Quisiera ser marinero de mi linda costa grande Tener un lindo velero con gusto poder pasearte Decirte lo que te quiero y en mis brazos estrecharte Te compraré tu vestido como me sepas amar Escucha lo que te digo, no te me hagas derrogar Este corazón es tuyo, a nadie se lo he de dar Contéstame chiquitita, no te quedes pensativa No se espera mi barquita para gozar de la vida Música Mujercita idolatrada, eres un lindo tesoro Que guardo dentro de mi alma Contéstame chiquitita, no te quedes pensativa No se espera mi barquita para gozar de la vida Música Música